¡Suscríbete al canal! Curiosamente la leyenda de Rommel no tuvo su origen en Alemania, quizás debido a sus malas relaciones con los jerarcas nazis, así que fueron sus propios enemigos los encargados involuntariamente de crearla. Los propios ingleses lo bautizaron con el apodo de Zorro del Desierto, pues el simple hecho de saber que Rommel se encontraba cerca provocaba el nerviosismo y la desmoralización de las tropas británicas. Y fue esto así hasta tal punto que el alto mando británico emitiría una orden en la que se prohibía nombrarlo. Se podrían referir a él como el eje, los enemigos o cualquier otra palabra para evitar pronunciar su nombre. Cuando Rommel inició la campaña en África estaba cercano a cumplir 50 años y según testimonios de sus propios soldados, quienes les admiraban profundamente, era un hombre duro consigo mismo y con los demás. Además, tenía la fortaleza de un caballo y podía agotar a hombres de 30 años menor que él. Podía tener suficiente para una jornada con una lata de sardinas y un trozo de pan. Conocía perfectamente los trucos para sobrevivir en el desierto, ya que cuanto más agua bebes, más sed tienes. De esta forma, cuando Rommel debía pasar un día fuera del campamento, llevaba consigo una petaca de té con limón de la que bebía de vez en cuando. Rommel siempre seguía comer del mismo rancho que la tropa, aunque no era de buena calidad. Incluso en una ocasión, ante las quejas de un oficial sobre la calidad de la comida, Rommel le contestó. ¿Se cree usted que a mí me sabe mejor? A Rommel le gustaba conducir un automóvil británico revisado al enemigo, al que le llamó Mamut. Cordeaba las posiciones de los ingleses y se adentraba en tierra de nadie y en una ocasión, durante un viaje de reconocimiento, por la línea del frente en este vehículo, observó la lejana y una hacienda de campaña a las que se acercó. Aparcó su vehículo, se dirigió a pie hacia ellas y entró hasta dentro de una de ellas, encontrando a un grupo de soldados alemanes heridos que habían sido apresados por los ingleses. Se habría metido en un hospital de primeros auxilios del enemigo. Con toda tranquilidad, se dirigió hasta la salida en busca de su vehículo y se marchó de allí a toda velocidad, antes que los guardias británicos pudiesen descubrirle. El mismo Churchill se refirió a él como el gran general, lo que provocó indignación en la Cámara de los Comunes, quienes exclamaban a gritos que, en el ejército inglés, Rommel no hubiera pasado de cabo, ya que no entendían cómo se podía elogiar públicamente al enemigo. Pero la realidad era reconocida por el ejército británico, quienes sabían que aquel oficial de Edad Madura les había ocasionado la mayor derrota de su historia en el continente africano. Rommel dirigiría la séptima división Panzer, que sería conocida como la división fantasma por la sorpresa, velocidad y capacidad de destrucción con que doblegaba a sus enemigos. Sus éxitos le depararon la más alta condecolación del ejército alemán, la cruz de hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, tras la toma de Benghazi y su ascenso a Mariscal de Campos siendo el más joven de la historia de Alemania. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un buen like. Hasta pronto. ¡Gracias!